Buenos días, estamos aquí en representación del señor presidente de la Cámara del Cuento a presentarles nuestras credenciales, motivados a realizar una investigación especial de la cual tenemos 100. No, yo no sé nada porque ni siquiera he recibido la resolución, esta es la fecha que yo no he recibido la resolución. Pues estamos encomendados para presentar al equipo que va a realizar el trabajo y para que nos reciba las credenciales para nosotros poder iniciar formalmente los trabajos aquí en esta institución. Una pregunta, esos policías que están ahí adelante, en calidad de que están aquí en la institución, ¿ustedes tienen autorización para introducir policías aquí en la institución? Le pregunto yo. No hemos venido en ese tono, tú sabes que la Cámara del Cuento es una institución que tiene su seguridad y en esas tensiones la seguridad que anda ahí no es con ningún tipo de fin, sino para proteger a este equipo de la Cámara del Cuento que hay en todas las instituciones, siempre se ha hecho. ¿Me permite la resolución, por favor? ¿Usted no tiene la resolución, por favor? ¿Usted no tiene la resolución? ¿Usted no tiene la acreditación? Una acreditación. ¿Usted no tiene la acreditación? Yo no soy nadie en el colegio. Yo no me opongo a medidas de transparencia. Fui yo que solicité que ustedes me suministraran cualquier firma privada que ustedes quieran, que audite de manera objetiva y sin prejuicio. Ahora, y no lo solicité yo, lo solicité el fiscal de cuentas a la Cámara del Cuento. Entonces, el presidente no decide nada, es una junta directiva. Obviamente yo no puedo recibir nada si no está sustentado porque el presidente de la Cámara de Cuentas no es la Cámara de Cuentas. Quiero que usted me corría en eso. Nosotros solicitamos, perdónenme, desde el 5 de agosto a la resolución. Le notificamos más todo algo así a ustedes, de por Dios, de no la resolución. Y ustedes saben, yo quiero que ustedes me digan, ¿a quién a ustedes les gustaría que le hagan una imputación, como se dice que se está haciendo porque yo no tengo la constancia? Una imputación, una acusación, sin el debido proceso. ¿Y cuándo a ustedes les gustaría que estén robando, por favor, denme la resolución? ¿Por qué yo necesito ver la resolución? ¿Por Dios? ¿Usted me está condenando? No, 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 no. Escúchame, perdónenme. Miren, están hablando con un abogado que está de acuerdo con la transparencia. A mí no me van a hablar, no, no, no quiero, porque cuentas claras que se van a meter. Artículo 30, párrafo 3. Y usted lo sabe, patrimonio público. Perdónenme, perdónenme. Yo necesito la resolución. Y les ruego a ustedes que, por favor, traigan la resolución porque sin eso ustedes lo hacen aquí. Exacto. Yo no, mira, escúchame. Pero bien, hemos venido nada más a estas instituciones de colegio de juego a que tú nos digas si vas a aceptar que se haga la auditoría especial o no. Humildemente, si tú nos dices que no, para eso anda el notario. ¿Para el notario? El notario está identificado. Sí, para las incidencias, cubra las incidencias. Si tú me dices que sí, está bien. Tú nos ubicas una habitación, un local para nosotros hacer el trabajo. No, si nos dice que no, entonces nosotros simplemente nos vamos a ir aquí. Miren, yo le digo a todos ustedes, con la vara que vives serán venidos. Todos. Y no hay problema. Porque hay un viento en el cielo. Esto es una persecución. vulgar, rastrera. Rastrera. No tenemos que ir. No, no, no. Escúchame, no podemos. Pero perdóname, usted me hizo una pregunta. Claro. Surum Hernández, Surum Hernández no tiene poder de decisión aquí. Yo estoy de acuerdo. Grábelo. Ey. Usted, usted notario. Sí. Grave. Miguel Alberto Surum Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, está de acuerdo con toda la media de transparencia. Sí, claro. Perfecto. Quien toma la decisión es la Junta Directiva. Sí. Pero, cágalo constar, ustedes vinieron aquí sin la resolución. Ok. Sin la decisión formal. Porque este documento es una acusación. Y yo tengo el derecho constitucional. Y soy un perseguido de paliza. Soy un perseguido de paliza. Que por lo menos está bien, arráñenme la cabeza. Pero, con el debido proceso. Yo le digo a ustedes, hoy, yo no sé cuál de ustedes es el sicario. ¿El qué? El representante de paliza. Yo no sé cuál de ustedes es. Ahora, yo lo único que les pido, miren. Escúcheme. Yo lo único que les pido es simplemente que sigamos el debido proceso. Usted viene aquí con un documento que no es la resolución. Nosotros necesitamos la resolución. Pero, en todas las instituciones que se ha ido, es... Escúcheme. Esto es una institución privada. Y usted lo sabe. Es que esa es la explicación de nosotros. Pero, perdónenme. Yo lo que me dice es... Pero, perdónenme. Pero, si lo sigo, no. Si nos vamos a dejar el suyo. No, es que... Perdónenme. Si nosotros nos retiramos. Doctor, haga constar. Se lo repito. La pregunta de él. Porque el objetivo es Surum. No. Es lo que sí. Entonces, mire. Yo les pido que haga constar eso. Y yo estoy grabando. Miguel Alberto Surum Hernández no se opone a ninguna medida de transparencia. Miguel Surum Hernández es miembro de la Junta Directiva. Que es el órgano de gobierno de esta institución privada. Y le requiero a ustedes que en virtud de la ley, conjuntamente con esta carta de hoy, con esta carta de hoy, entreguen lo que dice esta carta que existe, que yo no sé que existe, porque yo tengo más de tres meses que la solicité. Yo no. La secretaria. Tres meses solicité. Cinco de agosto solicitó. Por favor. Lo tengo que notificar por acto de vacil. Por favor, se los ruego. Denos la resolución acusatoria. Porque si usted me está acusando, tiene que presentar las pruebas. Ese es mi derecho constitucional. Pero no hay problema. Yo se lo digo. Con la bala que ustedes miren, miren, serán medidos. Hoy están abusando de mí. Con el poder penalizado. En una institución privada. Mientras en INABIE se roban 11 mil millones, ustedes miran para otro lado. Pero no hay problema. Surum Hernández está de acuerdo. Les repito. El doctor, con toda la medida de transparencia. Pero es la Junta Directiva quien toma la decisión en común. Y hay, y yo, por prudencia, les digo, que no puedo recibir nada si usted no anda con el sustento, porque qué sé yo que existe eso. Don, pero de por Dios, ya no es el presidente de la Cámara de Cuentas y me crea en sospecha. Mire, hoy usted me merece todo el respeto. Y le voy a decir algo. Usted es un ser humano igualito que yo mañana. Usted puede ser procesado y perseguido. ¿A usted le gustaría que lo acusen ni siquiera le den el derecho de conocer el documento? En este caso no estamos acusando. Ay, no, ¿qué va? ¿Y qué es una investigación especial? No, una investigación especial. ¿Apafar? No, nada. No, no. No, nada. ¿Usted es una investigación especial? Una investigación para... No, no. No, no. Pero eso no quiere decir que lo estemos acusando. No, no, no. Oiga, don, don, don. Yo lo quiero muchísimo, mire. Yo lo quiero muchísimo a usted. Oiga, usted está hablando con técnicos del derecho. Sí, no sé. Artículo 30, párrafo 3º. Investigación especial. Cuando se prensuma el robo de patrimonio público. Ok, mire. Vamos a resolverle el pido. Mira, nosotros vamos a consignar como notario, porque yo soy notario no de ustedes ni de un notario independiente, ni de ellos ni de un dado. Ahora, yo debo consignar para que estemos claros que él no se opone a la investigación y a la transparencia. Él dice que es lo que se opone a que la resolución debe notificársele primero. Ahí va uno, ¿eh? Él no está diciendo en ningún momento que él me ha culpado ni que inició con el policía. Si no, porque no. Se le cumplió en esa parte con el debido proceso. Es que es la junta directiva que decide. Exactamente, la junta directiva. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se debe consignar eso. Porque yo digo que él dijo que no, ¿por qué no? Si no, porque no se... Es que yo he dicho que no. Él no ha dicho que no. Eso es lo que está diciendo. Por eso intervengo. Mi deber es pasivo, como notario. No está diciendo. Decir, no, no se quiso. Lo mismo es irme de aquí. Podría ser irme de aquí. No, que no lo recibieron y no fuimos. Pero debe consignarse que lo que alegra el presidente, el distinguido presidente del colegio de la Bojada, que no se le ha notificado la resolución en virtud de la cual se va a actuar. Entonces, vamos a notificar eso, cumplir con el delito proceso, con todo eso. No, 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 no. No, 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 no. Eso simplemente está cumpliendo con una disposición de la Cámara. Pero usted me permita. Entonces, yo, en este caso, simplemente lo vamos a llevar adelante con lo que usted acaba de decir. Escúchame, es que hay un notario aquí. Sí, un notario. Y usted está aquí sin autorización. No, no. Porque mire qué pasa. La autorización de usted de esa resolución. Porque ese es el problema, don. O sea, mire la vida. Y le voy a un consejo. Usted que es técnico, que es materia contable. Mírese en los demás. O sea, en la vida, yo digo lo que hay siempre. En materia jurídica. Y tengo conocimientos técnicos especiales que no lo tiene la valentía.